Nuestra beck de un programa pro info, lo guardan de bonorubidaco, nos tienen también 868-2141 para lo que está las de música, 868-2141, y me guardaba también para regalo, para ser querido, para fiesta, para mucha, un cantidad de cosas, lo que vos pensas, 676-8829, vamos a traer piñata también, 676, grabar el ton, 676, notas número 8829, o sea, para bueno, para volver a medir 100% de los demás, para volver a la turca, y es cuando llegan, alcachofre, pachochaca, tu cosas llegan, maca negra, maca roja, vamos a, empoderar a su luna, y no. No sé si aquí, con grandes pruebas de parte finales, grandes abiertos, con más o menos trescientos y cincuenta y pico de soldados a desertar, abiertos delante también con grabaciones que nos pasamos, con entrevistas, ahora que nos muestran los detalles de muchos, pero no se ha hecho la comida, sino que los trucos y el presidente Maduro se ha arraigado. Es una versión. Es una voluntad, te preguntes. Es una versión. ¿Cuál es el detalle del N24? N24 es el más mentiroso. ¿El más mentiroso? ¿Pero no se ha un acuerdo con él? Claro, no estamos con estos ganos, estamos con estos ganos. Sí. Valida a buscar otra oportunidad en otras naciones de la región. Pero no se ha un par de detalles, claro. La historia de un sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana, que hace minutos cruzó por esta frontera, por esta trocha, y de rodillas, llorando, habló con Guaidó. Decidió darle espalda al régimen de Maduro. Su periodo está llegando, que es también una elección de seis. ¿Cuál es el voto candidato? ¿Cuál es el estado? No, Guaidó no está importante para la oposición venezolana. Guaidó está importante para el mercado para el mercado. El hombre no está contando en Venezuela. No sé quién está en Guaidó. ¿Cuál es el voto candidato cuando va a ir? No está contando. ¿Cuál es mi costa? No está contando porque los soldados intentan de los militares desertar. No se desertarán, pero si está en Colombia. ¿Tiene que que los militares para Venezuela? No, no. Siempre está en la punta. No se va para el estado de Venezuela como soldado. Puede verla con la gente, la gente. ¿Cuál es el ciudadano? que nunca más no podemos ir a Venezuela mientras tanto que la gobernación de Maduro no podemos ir a traicionar la causa de la patria si recuerda el artículo 1 del artículo de Escuator es diferente de que tanto ciudadano y entran oficiales y no pasaba un camino tan importante que no tomaba lugar en la geografía nacional una vez fuera de ECOS y fuera de los estados del mundo militar uno no tiene pasaporte, que es un militar para viajar rato rato pero el militar que va a Colombia es de traición a la patria es decir, la Constitución de Venezuela no se va a traicionar la gente, no se va a traicionar la dictadura que no se va a traicionar la gente ¿hay alguna pregunta? una cosa importante es decir que hay pacientes de Venezuela hay pacientes de Corso y también hay pacientes que hay pacientes que hay pacientes de los distintos en el deserto, en el Salifí, en Venezuela. Resultado, mi te voy a explicar. Resultado. Cosa. Si me voy a decir cosa, la opinión es que discutí, no me voy a discutir el resultado. El resultado no es en mis amigos. Ahora, no sé. Un momento de llamada. Mi parezco en mis amigos, en mis amigos, en realidad, hay problemas en Venezuela, en Ámbra. Resultado. Mi te voy a explicar. El resultado de las personas en mis amigos que sancionan los mercados, no es responsable por eso. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No me voy a explicar. No me voy a decir nada. No me voy a decir nada. Es decir que una razón, es cosa que da falta de gobierno americano, de Donald Trump, con petróleo y minerales en el país. Y en el año 2017 la comienza. No, no. No, no, no. No hay ni nada por, no hay nada por que eso. Que te voy a hacer. En el año 2017, la mercados comenzaron a hacer un terrorismo mentiroso, que está en contra de funcionarios, no, que realmente está contra el Estado venezolano, contra PDVSA y entrada de Venezuela. Pero como venimos, nosotros estamos sin barco y fruta. ¿Qué pasa con nosotros desde ese marco? ¿Nosotros estamos en situación de tensión? ¿Mediáticos? Si nosotros desacordamos de plan, comer catiño, no se despejamos de prender el dinero, ¿qué pasa con nosotros desde ese marco? ¿Nosotros estamos en situación de tensión? ¿Qué pasa con nosotros? Si pensamos en el Minamismo, ¿qué ayuda? Si no hay un buen trabajo, no hay un buen trabajo, no hay un cofón de carga, ninguna frontera no se trata. Si no hay un buen trabajo, hay una frontera no se trata. Por último, estamos en el momento de pensar aquí, pero, si nos defiende, en verdad, los bolivarios, los bolivarios, los búsquedos, y nos dicen, pero, un concerto, otra banda, de Colombia, de Cucuta, que nos están dispuestos, no tienen que comprar, no tienen que comprar. Si, si no hay una familia, lo van a crear, no tienen que comprar. ¿Buen país? Si, si. Si, si. Si, 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 si. Si, si. Si, 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 si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si. Si, si. Ahora aquí en la segunda final con Kim Jong-un. Dictador para generación. Su generación tata abuiza vuelo todo adicta. Ni peña, bobo peña mañana. Si bobo peña mañana, está matado. Un país, Sur Corea, pero ya, despegue ahí. America tiene base militar en Norte Corea. America también siente un problema nuclear. Y ya, hay que cambiar en este sistema para que la prima duja. ¿Te acuerdas ya? 2372. 2372, 23. Lame, lame, ave, para la que está cortesía de Big Game Lottery. 2372, 223. De parte de Rosal, John Martiano, mi nombre es Francis, mantén a nuestra invitada a esta rena de cuevas. Gracias para seguirnos, nos saque con esta cosa, que es decir que Cristo Jesús está a vener, por el tario para volver a matar. El tario para volver a matar. El tario para volver a matar. El tario para volver a la cova. Vamos a conversar con el tario para la tario. Vamos a conversar con el tario para el tario para la tario. Turcos, hasta mañana.